Y ahí, bueno, el sabor y saber, tocaba la conga Víctor Pérez y estábamos duro, un magarrón bien suave, pero la gente de ahí es muy especial, la gente de toda esa zona le gusta bailar rock, pero no el rock que ustedes oyen por ahí de tu mamá no me quiere y todo eso, no es el rock ya tan friñado, no es música más que nada del grupo status cum, exactamente, un rock pero con cadencia, un rock que te lo bailan así bonito los chavos y todo, y nada de broncas y nada del otro, entonces ya casi para terminar, le faltaba un set a Pedro y un set a mí, y me tocaba primero a mí, y que empiezo a poner las rocas, pues no vas a creer que no termina yo mi set cuando llega Pedro, me dice, ¡no manches! yo antes de dedicarme a esto, fui rockero, a mí me gustó mucho, llegué a tener como tres mil discos de rock, que se los llevaba mi hermano René porque él conservó, me gustó mucho el rock, yo llegué hasta, bueno, status cus y los escuché, hasta los que saben de rock, a un grupo que se llamaba, o se llama, ACDC, hasta ahí llegué yo, ya lo demás, mi hijo me platica de otros grupos, Pantera y otros grupos, pero ya eso sí ya no de hecho, ayer fuimos a darle una vueltecita por allá, gracias a Dios, a hacerlo de una contratación y me paré en un puesto, sí, especialmente a buscar esa música, no Víctor, porque yo también soy igual de usted, me gusta pelear la chuleta, me gusta adivinarle a la gente, porque la gente luego es como una niña chiquita, como unos niños chiquitos, ¿qué les gusta? ¿qué les vamos a poner? y sí, pues no hay que ser apretados, hay que darle a la gente lo que pida, ¿no? porque la gente es la que paga, es la que manda, y luego hasta dicen, oye, ¿a poco te vas a poner eso? le digo, a mí no, a mí, la verdad, no es mi estilo, pero a mí lo que me preocupa es la gente, la gente es la que tiene que bailar, ¿no? porque la gente es la que, pues ahora sí que sale ganando. Sí, sí, es cierto, la verdad, el gusto personal, como le dije, a algunos difiere muchas veces de ser inteligente, de poner música para que el público lo disfrute, para que el público acepte. Llega uno de los salones de baile, has tocado últimamente ahí en el salón ese que está en San Mateo, ¿cómo se llama? El jardín, el jardín, ahí tienes que entrarle al toro, viejitas, nuevas, y de todo, ¿no? entonces la gente se anima, está lleno el lugar, pero tienes que entrarle a la banda, sí, sí, no, no, no le atoro ahí, sí, no, desconozco, desconozco, pero todo lo demás, pues sí, hay que tocarle. Sí, no, estamos ahí, algo, ¿no? y bueno, híjole, no, pues ni modo, no bailaba la cumbia, pero pues llevamos como unos 30 discos de pura banda y norteña y eso, pues dije, ni modo, abre la música tropical y hay que meter a la gente al ruedo, ¿no? ahora sí que jálense a la pista con esta música, porque esta música es la que les gusta a ustedes y ahora sí que tratamos nosotros de echar, ahora sí que los kilos, las ganas y hacer la fiesta, porque así debe de ser, hay que trabajar para la gente. Ya lo que dijo Oscar, otra anécdota, estoy lleno de anécdotas, me mandaron allá a adelantito de Izubiquil, Panidalgo, fui a tocar hace algunos años y me contactó una persona de ahí de la colonia Tránsito y me dice, pero ahí son especiales, ¿cómo no? era el día 31 del año, el fin de año de diciembre, para amanecer día primero, empezamos a tocar después de las 12 de la noche y me llevaron con el, con el, este, con Oscar, el Izalde de Casanova, me tocó abrir el baile, que abro el baile, en media hora, ni una sola persona no me bailó, nadie me bailó, y le puse las cumbias y todo lo más comercial, nadie bailó, híjole, me senté así, triste, derrotado, y alcanzó a llover su cabina de Oscar, se estaba riendo, Oscar, entra Oscar y traía su pantalla y empieza a anunciar que yo, que trae esto que el otro, pone la primera, nadie le baila, termina su sed musical, nadie le baila, traía yo mi carpeta de discos y empiezo a sacar noteñas y todo eso, y que las empiezo a hacer, todo mando baila, ¿y qué crees que eso, Casanova? lo mismo, y cuando yo termino, termino, le digo, quedo con ustedes, el caballero del norte, y ahora, y ahora, el conquistador de Tijuana, y esta noche, la verdad, ven con Torreo, Tren y yo, adelante con el caballero del norte, y con ustedes, el conquistador de Tijuana, nada más imagínense que con Torreo de Tijuana, pero nos salimos de la sierra, así es, así es, fíjate don Víctor, que hablando de esa anécdota, una ocasión estábamos por allá, en Las Vegas, con mi papá, no había trabajo, de hecho andábamos por ahí, pues en las maquinitas, y en una ocasión, llegamos a un salón, no me acuerdo, porque había un salón ahí, que era de puro sonidero, le dicen, don Ramón, fue lo que yo aprendí de mi papá, y lo que yo también, pues por eso sigo a la gente como usted, ¿no?, porque usted es un escuelón, dije, bueno, me dice, mi hijo, ya hablo conmigo el señor, bájate de la cabina, me va a pagar cinco mil dólares por hacer bañar a puro sombrerudo, ponte las pilas, dije, ¿cómo?, no, pues, ahora sí como dice, ¿cómo, no?, dije, vamos, órale, pues, búscale, hijo, búscale, porque aquí tenemos que mover a la gente, y desde ahí se me quedó, ahora sí que ese, ese recuerdo, que siempre lo guardo aquí en mi corazón, y fue experiencia mía, y ahora sí que esa escuela mía, como usted, señor. Bueno, hablando de todo eso, creo que ya, ya es el último tema, ya nos volvamos un poquito, ¿estamos bien de tipo? Sí, estamos muy bien, don Víctor, yo quiero hacer una pregunta muy importante, aparte que Punto también le va a preguntar algo, ¿usted qué opina de los juniors y de Changa Junior, que también estuvieron también en Estados Unidos, de su trabajo, o sea, como chavo nuevo de, bueno, el conocimiento que usted tiene, ¿usted qué opina para que también la gente piense que no es un chico que apenas está iniciando, sino también tiene un cierto tiempo en este ambiente? Mira, pues vamos a tocar a los juniors que yo conozco, ¿no?, de los que tienen el talento, y de las personas que, no por el aprecio que yo ni las tengo, voy a hablar y darles por su lado, ¿no?, es lo que no me gusta, amigos. Los músicos cuando me llevan su compacto, le digo, la verdad, si gustas de Carmen, te lo agradezco, pero yo te voy a decir cómo está tu disco. Si está mal o si no me gusta, si tiene fallas, yo te las voy a hacer notas, pero si tu disco está bueno, no te lo voy a decir. De igual forma, yo me voy a referir de ellos. Fíjense que hay un muchacho que todavía no salta así al escenario totalmente, y es buenísimo, buenísimo, el hijo de mi compadre Juan Duarte, el negro. ¿Ustedes lo escuchan? Ojalá y tengan la oportunidad, excelente, una voz, una presencia que tienen, que, la verdad, porque la imagen es mi compadre Juan, pero este muchacho no le pide nada a nadie. Muy bueno. Vamos con el hijo de Pedro Pereira, excelente, como persona excelente. Gracias. 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 Gracias.